Y empieza en un contratiempo, es decir, empieza y 1, 2, 5, 6, 7, 8, y 1, y 2, es 1, ¿bien? Sí, vale, otra vez, y 1, y 2, 3, 4, 5, 6, las manos que son libres, pero lo que quiero es que por el gallito del afro ya sabéis, ¿no? Vale, otra vez, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!